Hola a todos, bienvenidos a nuestra serie 9 meses dentro de mí. Estamos en la semana 5. Por fin nos enteramos de la existencia de nuestro hijo. Nos toca un nuevo ciclo, deberá llegar la menstruación, sin embargo esto no ha sucedido. Ya hay algún día al menos de retraso en la semana 5 porque tendrías que haberte puesto al final de la semana 4. Lo normal es esperar 2-3 días y realizar entonces este test de embarazo y luego se debe acudir al ginecólogo para realizar una ecografía que eso se hará un poco más adelante porque en esa primera semana casi no se ve nada. Bien, pues aunque muchos ginecólogos no dan la cita hasta la semana octava del embarazo porque es donde se puede ver mejor, hay gente que sí va en cuanto se entera que está embarazada aunque no te hagan la ecografía pues simplemente para que te confirmen con un test de embarazo y para que empiecen ya pues a hacerte todas esas pruebas que hay que hacerse. Al inicio de esta semana el bebé tiene el tamaño ya de una semillita de sésamo, es un sésamito entre 1,25 y 2,5 milímetros, sin embargo al final al ir creciendo un milímetro al día el tamaño pues será ya casi de una bichuelita. Una ecografía transvaginal puede confirmar el embarazo donde se apreciará ya el saco gestacional, el saco embrionario, la bolsa del líquido que rodea el embrión y que por ahora pues tiene muy pocos milímetros pero ya se puede ver y bueno pues un sinfín de sentimientos se apoderan de ti, de tu pareja, miedo, euforia, alegría, incredulidad, cuesta un poco asimilarlo, estás como en una nube asimilando todo esto que te está pasando, es la primera vez, si es la primera vez que te pasa pues todavía más, lo mismo ya es el segundo o el tercero, pues eso, pues empieza un viaje de no retorno ¿no? Y bueno, los síntomas se van a ir acentuando, notarás aún más pues la mayor percepción del olfato, el aumento de las mamas, retención de líquidos por la progesterona y sin duda lo que más notarás o al menos es lo que yo más noto en esta semana es una necesidad constante de orinar ¿no? De micciones con mucha frecuencia ¿no? Y bueno pues esto es consecuencia de la progresiva hidratación del útero que está oprimiendo la vejiga y esto va a ir en aumento conforme aumente el embarazo, yo no me imagino entonces si ya no paro de ir al baño ¿cómo será esto? Bueno pues es el momento si no lo has hecho en la etapa preconcepcional que dejes los malos hábitos, ya lo sabes, si fumas deja de fumar, alcohol también, hay que hacer una buena dieta rica en nutrientes, no necesitas comer más en el primer trimestre, no gastas más de momento, es cierto que la progesterona lo que va a hacer en esta primera parte es ayudar a que tengas más reserva, vas a tener más reservas grasas para prepararte para la etapa final donde sí vas a gastar más de energía y bueno pues eso, la primera parte de la gestación es un periodo principalmente anabólico en el que el metabolismo materno está sobre todo enfocado al almacenamiento de energía pero preparándose para el periodo posterior, de momento no estamos gastando más, lo que estamos es guardando reservas. El crecimiento vegetal va a generar poca demanda de energía, ya en la semana 20 el feto pesa tan solamente un 15% de lo que será su peso final, es decir, el 85% del peso lo vamos a tener en las últimas 20 semanas, o sea, de la mitad del embarazo hacia adelante es cuando de verdad vas a empezar a notar pues el aumento de la barriga ya más, mucho más notorio y todo, ¿no? Entonces, pues la segunda mitad pues ya es fundamentalmente catabólica, aumenta la cantidad que está, la cantidad de energía que va a estar necesitada sobre todo pues a estas necesidades de fetoplacentarias, ¿no? De la placenta y del feto que están creciendo, ¿no? Entonces, todas estas reservas que hemos acumulado en el primer trimestre pues se van a empezar a movilizar especialmente a partir de la semana 30, las 10 últimas semanas del embarazo es cuando empezamos un poco a gastar más. Entonces, bueno, entre los cambios fisiológicos de la embarazada destacan los que tienen lugar en el aparato genital, las mamas, el aparato digestivo, el aparato circulatorio, va a cambiar mucho el respiratorio también, lo vas a notar mucho. Y gran parte de estas modificaciones están dirigidas sobre todo por una actividad endocrina que está teniendo lugar en la placenta que es un órgano endocrino también. Y bueno, es importante considerar que existen además situaciones de mayor riesgo nutricional como son eso, mujeres adolescentes, embarazos consecutivos, fumadoras, eso hay que tenerlo en cuenta, ¿vale? Repetimos, ya lo hemos dicho en otros vídeos, pero me gusta remarcar esto. El deporte no es un gran problema en el primer trimestre de embarazo, si hacías ejercicio y siempre que tu médico no te indique lo contrario, puedes seguir haciendo tu práctica rutinaria de ejercicio, siempre pues no excediéndote en el peso, con precaución, pero puedes seguir. Son numerosas las evidencias científicas que apuntan a que la malnutrición uterina, tanto por exceso como por defecto, pueden condicionar diversas enfermedades en la vida adulta, luego es muy importante que hagamos una buena dieta, pues es relacionado pues la malnutrición de las madres con niños con diabetes, en la edad adulta también con hipertensión, alergias alimentarias o incluso mayor riesgo cardiovascular. Por eso es clave que conozcamos las necesidades nutricionales de las embarazadas y las tengamos en cuenta. El corazón ya está más que formado, de momento al ser tan pequeñito, solamente está formado por una cavidad, los ojos y las extremidades en esas semanas ya empiezan a formarse, el embrión va a empezar a tomar ya forma humana, ya no son células en forma de disco, aunque el traño sigue siendo muy pequeñito de una bichuela. Y el embrión en esta semana pues ya se rodea de una capa de líquido que vivirá con él todo el embarazo, que es líquido amniótico y bueno, pues el disquito de la semana pasada se va a empezar a arrollar en forma de tubo y ya va a adquirir una forma que recuerda pues eso más a la humana. Para que nuestro bebé siga creciendo pues necesita un corazón que envíe glóbulos rojos con oxígeno a todo su cuerpecito y en esta semana pues ya lo tiene, ya está formado. Hay algunas células alrededor, son algunas células alrededor de un vaso sanguíneo que se han transformado en músculo y han comenzado a latir. Simplemente es eso, ¿no? Y bueno, pues los glóbulos rojos se van a fabricar por ahora en la vesícula vitelina y bueno, el embrión en este momento pues tiene tres partes bien diferenciadas que son las famosas tres capas germinativas que van a dar lugar a todo el individuo completo que son el endodermo que es la parte más interna, el mesodermo que es la parte central, la parte media y el ectodermo que es la parte más externa. Estamos en el periodo conocido como trilaminar, tres láminas y bueno, el embrión está encajado entre dos membranas protectoras que son el saco vitelino que es una estructura en forma de globo que es donde están surgiendo las células sanguíneas del embrión. El sistema respiratorio se desarrolla al mismo tiempo que el digestivo a partir del endodermo de la capa más interna a excepción de la boca, el recto y la faringe y también forman la cavidad del tímpano, el epitelio, el conducto aditivo y todas las glándulas digestivas como el hígado y el páncreas. Luego está la capa intermedia que se va a especializar en el tejido óseo, en el cartilaginoso, en las articulaciones, en todo el sostén, en el músculo, en la sangre, en el aparato circulatorio, el excretor también y todos otros tejidos también. Luego está el ectodermo que es esa capa más externa que va a dar lugar pues a las barreras naturales del ser humano como son el pelo, la piel, las uñas y también da lugar al sistema nervioso sobre todo lo que es la médula, los nervios periféricos y el cerebro, el esmalte dental y bueno, el revestimiento de la boca, anofos nasales, rándulas sudoríparas, ¿vale? Cada capa va a dar lugar a unas partes del cuerpo. Muchas parejas tienen miedo de mantener relaciones durante el embarazo, sin embargo, si todo va bien, se pueden seguir manteniendo relaciones sexuales sin ningún problema ya que el bebé está protegido por la placenta, el líquido admiótico, las membranas de la pared de la matriz, el cuello uterino, por tanto no hay problema en que mantengas las relaciones a menos que estés en un momento que estés en riesgo de aborto, estés teniendo problemas, entonces pues sí se considera reposo, pero si todo va bien pues esto no sería un problema. Así que nada, si os ha gustado darle un like, compartir y nos vemos próximamente en el próximo vídeo de Semanas de Nueve Meses Dentro de Mí. Gracias.